Empezamos, sí señor, con el partido que la Católica empató 2x2 con Liga de Loja. El conjunto visitante se había puesto en ventaja 2x0. Bueno, esa es la página internacional de conto. Vamos con la primera conquista, Enríquez. Dubara Enríquez es el que pone la primera conquista del partido para la Liga de Loja. Ya no hay fuera de lugar, sale bien, no atina a defender la zona pasiva del conjunto camarata y se pone arriba la Liga de Loja. Y aquí en este contragolpe, miren qué rápido, tres toques. Ahí está, Armando Huila, el que pone las cosas 2x0. Y sorpresivamente la Liga de Loja se ponía de vencedor en el Estadio Olímpico Atahualpa, lleno de aire. Pero no iban a quedar así las cosas. Minuto 37, el goleador del equipo camarata, Federico Laurito, iba a poner el descuento. Ahí estábamos viendo una vez más la repetición de la jugada de la Liga de Loja. Ahora sí vamos a ver el gol de la Universidad Católica por parte de Federico Laurito. Muy bien, defensas por ahí un poco desconcentrados. Y Federico Laurito, ¿quién pondría el primer tanto para la Universidad Católica al minuto 37? Que falle la defensa, dejan solo a Laurito en el centro del área y este no perdona. Ahí está la reiteración, el cabezazo de pata y ahí está, a placer, definiendo Laurito. Aquí vendría una supuesta falta penal, no hay falta. Vamos a, no sé si tendremos, ahí está la reiteración. No hay falta, miren. Ese es Arnaldo Vera. No hay falta, no hay falta, se tira el jugador de la Católica, creo que es pata y el jugador Martínez es el que pone las cosas 2x2, definitivo. Empate en el Olímpico Atahualpa que lo frena al conjunto camarata.